Megan Rapinoe, que se despidió este sábado del fútbol con una desafortunada lesión en los primeros minutos de la final de la NWSL, dio las gracias tras su último encuentro a todos los que la acompañaron en su extraordinaria carrera. Definitivamente no es como había imaginado este último partido. Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles. Comentó con una sonrisa amarga en la retransmisión de la cadena CBS. Doble campeona del mundo de Estados Unidos, oro en Londres 2012 y balón de oro de 2019, Rapinoe, en el partido que significaba su adiós al deporte profesional, se tuvo que retirar por lesión cuando solo habían pasado 6 minutos. Rapinoe se resbaló en el minuto 3 en una jugada sin contacto con jugadores rivales y cayó al suelo cuando apenas había comenzado la final entre el equipo del All Rain y el New York Gotham. La legendaria futbolista no pudo continuar por esa lesión y abandonó el campo poco después entre lágrimas, cojeando con ayuda del personal médico del All Rain y con el aplauso de los fans del Snapdragon Stadium de San Diego. Antes de dejar el verde y de poner fin a su brillante trayectoria de esta manera tan desgraciada y triste, Rapinoe recibió el abrazo de Ali Krieger, amiga muy cercana pero rival este sábado ya que jugaba en el Gotham, que también fue doble campeona del mundo con Estados Unidos y que asimismo colgaba las botas esta noche. No olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.